Así como Verónica y su pequeño Joel Arón, todos estamos expuestos a ser víctimas de negligencia médica. Por ello, es importante saber qué hacer y a dónde acudir en estos casos. Años atrás no existía en Sonora alguna instancia especializada en este tipo de casos. El paciente que experimentaba alguna negligencia médica no contaba con un defensor. Hoy existe en el estado la Comisión de Arbitraje Médico, la cual es atendida por el doctor Manuel Robles Linares, quien en entrevista especial para este reportaje nos habla acerca de esta comisión. La Comisión de Arbitraje Médico es una institución que instaló un decreto del gobernador a partir de mayo del año pasado. Vamos a cumplir un año el 25 de mayo, vamos a cumplir un año trabajando. Es una institución para atender, para resolver, para ayudar a los problemas que tienen las instituciones de salud, los médicos y los pacientes. Esta institución es extrajudicial. Es decir, antes de que alguna inconformidad llegue al proyecto judicial, está el proyecto extrajudicial. Según datos del Sistema de Atención de Quejas Médicas, en Sonora se han presentado más de 200 casos ante la autoridad correspondiente, la Comisión de Arbitraje Médico. Asimismo, datos de la CONAMED afirman que el Seguro Social es la institución que ocupa el primer lugar en acumulación de quejas por prestación médica deficiente, siendo el que presta atención a más de la mitad de la población. La Comisión de Arbitraje Médico es una instancia alterna que puede surgir para la solución del conflicto entre hospitales, médicos y pacientes. Pero cómo se presenta una queja, Robles Linares nos comenta. Es muy sencillo. Esta institución tiene el 1-800, 1-800 que en forma gratuita se puede llamar de diferentes partes del Estado. Cuenta con el fax, con el internet. Y esta institución recibe, se hace un informe de una sola hoja y se pone cuál es el motivo de su queja, de su inconformidad y qué es lo que pretende con esa inconformidad. Y aquí pueden llegar, llenas unas hojas con la identidad de tu credencial de lector, pones el motivo de la queja, qué es lo que pretendes con esa queja poner, se analiza, se ve si es realmente una queja y le damos trámite con las audiencias para que sigamos el manual de procedimientos, gratuito, confidencial, profesional y que en forma expedita, en forma ágil, le demos salida a esa inconformidad. Nosotros estamos para resolver los problemas, no estamos para complicarlos. Gracias a las acciones del gobierno del Estado, hoy en día los honorenses contamos con una comisión encargada de brindar ayuda en este tipo de situaciones. Si no existe conciencia por parte de las personas que se desarrollan en el ámbito de la salud, seguiremos viendo casos como el de Verónica Duarte y su pequeño Joel Arón, quienes están a la espera de que su caso sea tomado en cuenta y se haga justicia. Para Noticias Telemax, Adriana Flores. Gracias.